Y vamos con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, arriba las palmas, arriba haciendo palmas Y listo, va con mucho cariño, para vos Luisito y Fabián, goza a mi cumbia, goza a Ila Y así vamos presentando nuestro primer trabajo geográfico, para los amigos de Zapala, Las Lajas, Los Compués y El Huejú Báilalo, báilalo, sabor Suena cartas de amor Extraño todo lo que tú me has dado, no puedo ya vivir sin tu valor Los años han pasado y yo te extraño, quizás ya no te acuerdes tú de mí No puedo ya vivir sin tu caricia, me muero cada noche de dolor Recuerdo los momentos que vivimos, y el tiempo que he vivido sin tu amor Quiero verte pronto, para estar contigo Y juntos podemos vivir sin tu amor Quiero verte pronto, para estar contigo Y juntos podemos vivir sin tu amor Sigamos bailando, sigamos bailando Y esto va con sabor y ritmo A nuestros asistentes, gracias por el aguante Como dice, ahí va Extraño todo lo que tú me has dado No puedo ya vivir sin tu amor No puedo ya vivir sin tu caricia, me muero cada noche de dolor Recuerdo los años, recuerdo los momentos que vivimos, y el tiempo que he vivido sin tu amor Quiero verte pronto, para estar contigo Y juntos podemos vivir sin tu amor Quiero verte pronto, para estar contigo Y juntos podemos vivir sin tu amor Quiero verte pronto, para estar contigo Quiero verte pronto, para estar contigo Y juntos podemos vivir sin tu amor Quiero verte pronto, para estar contigo Y juntos podemos vivir sin tu amor Y juntos podemos vivir sin tu amor Y juntos podemos vivir sin tu amor y tú me gozala, pero con sabor, con sabor, amistad, bebida, baila.